También sobre el mejor fichaje, ya sea técnico, ya sea portero, ya sea entrenador, ya sea parte del cuerpo técnico. Yo, por ejemplo, tengo tres nombres acá apuntados. Tengo a Aléser Quiñones, que creo que viene a ser un gran torneo con Sololá, es un gran fichaje para la ofensiva de cremas. Tengo a Marvin Ceballos, también un nombre destacado, y Shinobajul, ya me estaban insultando ahí por decir que Shinobajul estaba metido en la parte baja de la tabla, hipotéticamente ahora hablando. Y tengo el fichaje de Amarín y Viatoros para el conjunto de Xela. Me faltará Chucho López, me faltará Landín, me faltará Chepo Calderón si quieren meterlo. Pero Gabriel Chinchilla, ¿cómo ves los fichajes, el estelar? Si tendrías que elegir uno, ¿con quién te quedas? El estelar, yo la tengo clara. Yo creo que Chucho López es el fichaje estelar. Viene de la Liga de México. Tal vez no viene con muchos minutos, pero Chucho López viene de Necaxa. Entonces, por ahí, Chucho López y Quiñones. También me quedo con Quiñones, que hizo un torneo bueno con Sololá. Javi Estrada, ¿cómo la ves? El fichaje estelar del torneo. En mi opinión es el de Serqueñones. Creo que demostró en Sololá que es un jugador peligroso, que es un jugador con pegada. Lo de Chucho López también es un jugador que viene, quiera que no, de un equipo importante de México. Y ojo con lo de José Carlos Pinto. José Carlos Pinto es un jugador que va a ser importante en la defensa de comunicaciones. Creo que con la salida de Gamboa, José Carlos Pinto cubre muy bien esa baja. José Carlos Pinto es un jugador que conoce la Liga y creo que con esos tres me quedo yo. Y le toca a Freddy Sifa hablar también sobre los fichajes estelares de este torneo. El tema pasa, Eliezer Quiñones es un muy buen jugador, pero hay que recordar que llega a comunicaciones de un equipo descendido. Por eso a mí no me parece un fichaje estelar. Solo por esa tacha no lo pongo como un fichaje estelar. Es muy buen jugador, creo que le puede dar mucho aporte al equipo de comunicaciones, pero no viene de un equipo que haya dado algo importante, sino que viene de un equipo descendido como lo es Sololá. Pinto, definitivamente Pinto. Pinto venía con un gran nivel de Paraguay y no se quedó por un tema económico. Pero Pinto vino a solucionar 1.500 problemas para Will. Y lo de Quiñones, sí, yo, ¿sabes qué pasa vos? Que no es lo mismo jugar en un equipo que descendió que ya ir a jugar a un equipo grande y pocos destacan así. Entonces yo digo que yo, sólido, sólido, el fichaje de Guatemala, por lo jugado, por lo mostrado, por lo hablado por el técnico, por lo hablado por los medios paraguayos, Pinto viene a resolverle un montón de problemas a comunicaciones. Entonces yo sí me quedo con Pinto.